¿Cuándo fue un mes complicado para mí? Para probar, para ver cómo me sentía en mi pierna porque nunca me había desgarrado y tenía un poco de miedo y bueno, 10 minutos me sirvieron para probarme y creo que estoy ya al 99% para enfrentar el sábado Necaxa. La unión del grupo es muy importante, la verdad que igual lastimosamente si no soy yo también hay jugadores que pueden suplir a cualquiera, creo que aquí nadie es indispensable para el equipo porque es un grupo que trabaja al parejo y bueno, creo que dentro de esos fueron dos triunfos muy importantes donde el equipo sumó bastantes puntos. Yo estoy muy agradecido con Necaxa por abrirme sus puertas, la verdad que tuve un paso muy importante por ahí donde lo recordaré como algo sobre mi carrera, pero bueno, ya estoy de este lado con Chivas, la verdad que soy muy contento, muy ilusionado, como te digo, tengo ganas de trascender aquí. Y sí, es un partido que quiero jugarlo, pero no nada más ese, sino todos los que vienen porque yo a eso vine, a jugar aquí con Chivas y hacerme presente. Tienen un estilo parecido al de nosotros, 4-4-2 que se defienden bien y también tienen buenos jugadores arriba, pero bueno, eso no es problema nuestro, debemos ocuparnos en nosotros, lo que hemos estado haciendo bien. Creo que lo único que nos falta es concretar las jugadas porque tenemos mucha llegada de gol y bueno, estamos trabajando en eso para poder el sábado sacar buenos tres puntos. La verdad que desde que llegué aquí me veo metiendo mi primer gol aquí con Chivas, la verdad que es una satisfacción que traigo desde hace tiempo y ojalá se me pueda cumplir si Dios quiere.